Antes de explicar el siguiente tema chico, quiero darle un anuncio pues en la descripción de este video les voy a dejar un link para que ustedes visiten ese canal donde ustedes aprenderán trucos de aquellos que les gusta jugar Free Fire y algunos videos virales de nuestro queridísimo El Salvador. Visiten dicho canal chico, suscribanse y prácticamente ahí van a aprender algunos trucos para aquellos que son amantes al Free Fire. Bueno, para poder explicar lo que es la proyección ortogonal como ustedes ven ahí en su pantalla chico, vamos a desarrollar lo que es el problema, el número 1, el literal A, el literal B y el literal C. ¿Qué dice de la siguiente manera? Grafica la proyección ortogonal del vector U sobre el vector V para cada caso. Y como pueden ver pues chico, tenemos lo que es prácticamente el vector U, el vector V y quieren que grafiquemos lo que es la proyección ortogonal tanto de literal A como de literal B y de literal C del vector U sobre el vector V. ¿Cómo lo vamos a hacer de la siguiente manera? Hay que tener presente de que esa proyección ortogonal tiene que medir lo que es un ángulo de 90 grados, donde nosotros tenemos que trazar para luego trazar lo que es el vector que prácticamente formaría lo que es esa proyección ortogonal. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vengo yo chico y hago lo siguiente. Voy a ubicar lo que es mi escuadra, cabal, en el vector V y voy a desplazarme con otra escuadra de tal manera de llegar a la cabeza del vector U, que ahí lo tenemos, que ahí lo tenemos y podemos trazar ya lo que es el ángulo de 90 grados. Ahí lo tenemos. Teniendo ya lo que es el ángulo de 90 grados, podemos decir nosotros que aquí se nos forma un ángulo de 90 grados y le podemos llamar nosotros a este punto un punto H. Entonces, ¿qué significa eso? Si nos decía gráfica la proyección ortogonal del vector U sobre el vector V, que es desde aquí hasta acá, entonces su proyección ortogonal va a quedar de la siguiente manera. Desde el punto O hasta el punto H. Aperdamos de vista que el punto O es prácticamente el punto donde inicia tanto el vector U como el vector V. ¿Estamos claros? Y teniendo ya eso trazado, podemos decir nosotros que este sería lo que es la cabeza del vector de la proyección ortogonal, que decía que trazáramos del vector U sobre el vector V. Entonces, dicha proyección nos va a quedar representada como vector de la siguiente manera. El vector OH de esta forma. Ahí van a disculpar, chicos, que ya no me pintan mi plumón. Bueno, lo vamos a hacer con otro color, mi asistente, ¿qué te parece? Y así nos queda ya lo que es el vector de la proyección ortogonal. El vector U sobre el vector V para cada caso. Ahora, continuando con la explicación, vamos a ir con el literal B. Y como podemos ver en el literal B, tenemos el vector V a la izquierda y el vector U inclinado a la derecha, hacia arriba. Entonces, ¿cómo podemos hacer para formar lo que es un ángulo de 90 grados y graficar lo que es la proyección ortogonal? De la siguiente manera. Venimos nosotros y con una escuadra vamos a... a trazar un segmento desde el punto O, que es el punto de inicio tanto del vector U como del vector V y lo vamos a trazar hacia la derecha de tal manera de llegar hasta la cabeza del vector U. hasta ahí. Teniendo ya ese segmento con otra escuadra, voy a trazar lo que es un ángulo de 90 grados. Ahí lo tenemos, chicos. Y prácticamente podemos decir nosotros, entonces, de que aquí se nos forma lo que es el ángulo de 90 grados y podemos llamarle a este punto el punto H. Entonces, si nos decía, grafica la proyección ortogonal del vector U sobre el vector V para cada caso, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a trazar nosotros lo que es el vector desde el punto O hasta el H donde prácticamente se forma lo que es el ángulo de 90 grados. Y nos va a quedar de esa forma. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo nos quedaría ya el vector? Nos va a quedar de la siguiente manera. El vector OH. Y ahí lo tenemos. Ahora, para ir terminando, chicos, vamos a explicar lo que es el literal C. Y literal C, como pueden ver ustedes, tenemos el vector U que es hacia arriba y el vector V que va a la izquierda y tienen un punto en común que es el punto O. Y prácticamente sobre ese punto ya se forma lo que es un ángulo de 90 grados. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nosotros ubicamos aquí en este punto, el punto H, entonces, ¿cómo nos quedaría prácticamente la gráfica, la proyección ortogonal del vector U sobre el vector V para cada caso? Si aquí ya tenemos lo que es el ángulo de 90 grados sobre el punto O. Bueno, nos va a quedar de la siguiente manera. El vector O, O. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que nosotros digamos que, a que nosotros digamos el vector 0. Y prácticamente esa sería la respuesta del literal C, o sea, la gráfica, la proyección ortogonal del vector U sobre el vector V para el caso del literal C. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.